Música Muy estimados televidentes, en el momento actual están en juego la familia y la vida humana. Hay organizaciones internacionales de muy alto nivel empeñadas en dominar el mundo y también como una parte de su estrategia destruir la sociedad más pequeña pero más importante para el hombre, que es la familia, que es la fuente y el sostén de la vida. Ahora, saben manipular el lenguaje, saben obligar a los países a plegarse a sus políticas antinatalistas y saben pervertir a grandes sectores de la humanidad. Para ello han inventado desde Beijing la ideología de género con todos los derechos, que es una destrucción frontal de la obra de Dios. Dios creó al hombre varón y mujer para el amor y la transmisión de la vida, pues ahora el género no es el sexo masculino o femenino, sino la orientación sexual que cada uno tenga o quiera tener. Es cuestión de elección y sacan 5, 6, 7, 8, 9 géneros, cuantas perversiones sexuales pueda haber, las llaman género. Y a todas les quieren atribuir los mismos derechos, todas tienen los mismos derechos. Si el que se oponga, pues se está discriminando, se está oponiendo a la equidad, a la equidad de género. ¿Qué pasa en México? Uno de los países sometidos a esta política terrible antinatalista. En México está sucediendo que por la perversión de la juventud, a través de los medios de comunicación que ofrecen mucha pornografía, a través de las propagandas insistentes, machaconas y muy bajas del gobierno, que incitan a todo el mundo al libertinaje, es tu derecho, si lo haces por amor no importa, protégete, usa el preservativo, etcétera, etcétera. Y el descuido de los padres de familia que no educan y forman a sus hijos y olvidan los principios religiosos y morales. Pues lo que pasa en México, y son estadísticas, que las relaciones sexuales comienzan cada vez a menor edad en los adolescentes y jóvenes, cada vez a menor edad y cada vez más abundantes. Que la unión de matrimonio se pospone cada vez más, para una edad mayor, cada vez mayor. Y que los embarazos de adolescentes han aumentado en una forma alarmante, con todas las consecuencias que ello trae consigo. Porque grandes sectores de la población son muy pobres, y un embarazo de adolescentes pobres, hambre, enfermedades, debilidad para ella, enfermedad y muerte para la criatura, etcétera, todo eso. Todo eso se está dando. Las infecciones venerias, a la orden del día. Una estadística que es preocupante es que la edad en que más se contrae el SIDA en México está entre los 10 y los 24 años. Quiere decir que entre niños, adolescentes y jóvenes, es cuando más se contrae el SIDA. Esas son las consecuencias de una política equivocada, que no tomen en cuenta la decencia, la moral natural. Amenazan también, ya verán, por ahí vendrán los legisladores a legislar en todo el país, así lo quieren hacer, a favor del aborto, quitar en los estados la protección a la vida que se da en 17 estados, que está la vida blindada, desde el nacimiento hasta su muerte natural, van a querer quitar, van a querer legislar la unión de personas del mismo sexto como si fuera matrimonio y seguramente querrán también legislar, porque creen que tienen el poder en sus manos, legislar sanciones y castigos para los que se opongan a estas leyes. La única que nos puede salvar es la ley natural. Invoco la ley natural porque estas cuestiones de la familia y de la vida son de ley natural. La ley natural es la que está en las mismas cosas, la que se deduce de la naturaleza las cosas, la que llevamos inscrita en el corazón en sus grandes preceptos y que debe ser esa ley natural como la norma, la pauta para legislar positivamente, para las leyes positivas. Por lo tanto, que no se diga que es un México plural, que el secularismo, la secularización de la sociedad, que el laicismo, que estos asuntos del matrimonio y de la vida son de la iglesia católica. No, son de la naturaleza humana, son de todo individuo, de toda sociedad, independientemente de su religión y de diversidades sociales o ideológicas, etc. Se trata de la ley natural. Ojalá que los legisladores, cuando legislen, con un poco de conciencia y de responsabilidad por el bien de México, se atengan a los preceptos fundamentales de la ley natural. Es evidente que el aborto es un homicidio, va contra un precepto fundamental, no matarás. Es evidente que el matrimonio entre el hombre y la mujer es una cosa de la naturaleza, así es la naturaleza. Y lo contrario es antinatural. Ojalá que los legisladores, al legislar, se atengan a la ley natural. En este campo y en todos. Si solamente se considera la ley positiva como una fuente de derecho y no se atiene a la ley natural, estamos a merced de los legisladores. Estamos a merced de sus caprichos, de sus perversiones, de sus intereses, porque a veces están pagados por personas o instituciones a las que les interesa arruinar a las naciones. Están bien pagados y traicionan sus principios, su conciencia. Si no se atiene el legislador a la ley natural, puede legislar cualquier cosa que se le ocurra. Y cualquier día va a resultar que se va a legislar que se castigue al que se oponga al aborto. Se le llama a los tribunales y se le castigue. Que se le castigue a quien discrimine, disque, oponiéndose a los matrimonios del mismo sexo. Que se va a discriminar a los que les impidan a los niños, porque ahora ya se vulneraron los derechos de los niños. Y los derechos de los niños están que usen el sexo, independientemente de sus padres, arrebantándole a sus padres la tutela familiar. Solamente la ley natural nos puede salvar. Y es muy importante que lo tengamos muy en cuenta para apelar a ella. Y que no comiencen a decirles que se trata aquí de asuntos religiosos o no. Esto no es asunto religioso. La Iglesia Católica defiende todo lo bueno, todo lo que es honesto y santo. Y defiende también la ley natural, por supuesto, porque defiende al hombre. El camino de, como dijo el Papa Juan Pablo, el camino de la Iglesia es el hombre. Es el bien del hombre en toda su amplitud. Se va a celebrar el próximo octubre, en Roma, el Sínodo sobre la Familia. Es una reunión muy importante mundial de obispos de todo el mundo con el Papa para tratar el asunto de la familia. Y es muy significativo que en esos días del Sínodo se vaya a beatificar a Pablo VI, que escribió la famosísima encílica Humana Evite sobre la familia y la vida, defendiendo a la familia y la vida de una manera muy clara, muy sabia y muy valiente. y que tuvo por ello muchas oposiciones, muchas contradicciones y sufrimientos. Va este mensaje a todos los hombres de buena voluntad, pero sobre todo, sobre todo a los que creemos en Dios y en Cristo, nuestro Señor. Los pastores de la Iglesia, pues no debemos dormir el sueño de los justos, mientras el lobo se vaya comiendo a las ovejas. Tenemos que organizarnos para defender, pues es obligación grave, seria, defender a la familia y la vida. La Virgen Santísima, la madre en el hogar de Nazaret, la modelo de, con San José y el niño de las familias, pues también interceda por nosotros y nos protege y ayude. Y Dios los bendiga. La Virgen Santísima, y Dios los bendiga. ¡Gracias por ver!